Mujer Mía Mujer Mía Ven, ven, ven María te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero, ven Cambia, cambia, hay desencambiarme Esa precisa de tirarme Ya cerca, ya lavándolo Ven, ven, ven María te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero, ven Ven, ven, ven María te quiero Ven, ven, ven Ven, ven, ven María Ven, 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 ven